Hola chicos Hoy vamos a En una fase especial El Safari Pokémon Y nada, el Safari Pokémon Es un lugar que más me gusta Porque hay muchos combos Disculpadme Bueno, ahora no me gusta mucho Oh, ahora me quise gustar Bueno, hagamos eso una vez más Para que, bueno, salga algo divertido No siempre aparece el mismo Pokémon, eh Que lo sapáis Oh, oh my god Esto ya es un poco divertido Oh, oh, oh Oh, oh Oh, my God No, no, no Oh, oh my God Oh, oh 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 Esto se trata de parque safari, nada más 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 Bueno, metemos la perspectiva, adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video